4 de la mañana con 29 segundos del 29 de marzo del 2021 a través de la cámara de monitoreo volcánico de tercer milenio fue posible registrar una vez más un fenómeno extraordinario en el volcán popocatépetl en esta ocasión fue observado como un misterioso objeto se dirige a gran velocidad hacia el cráter al realizar un acercamiento y disminuyendo la velocidad podemos apreciar que la onda expansiva en el momento de la explosión es muy amplia al aplicar un filtro notamos en toda su magnitud este evento observe como la onda expansiva abarca todo el borde del labio del cráter de esta manera podemos comprobar sin lugar a dudas que este fenómeno se presentó a muy corta distancia del popocatépetl la evidencia resulta impactante si bien es cierto que podría pensarse en que se trata de la explosión de un meteorito en este sitio nos ha llamado la atención la constante presencia de este tipo de fenómenos siempre en la misma zona en las últimas tres semanas ha sido notable el aumento en el registro de misteriosos objetos que parecen explotar cerca del cráter del volcán y que han sido captados por nuestras cámaras en una de estas imágenes el 20 de marzo del 2021 fue posible apreciar cómo se manifestó lo que se ha descrito como una especie de portal dimensional también el 26 de marzo del 2021 a las 19 horas con 57 segundos frente a la fumarola se registró cómo aparece este objeto y en un punto determinado se genera una fuerte explosión al mismo tiempo incrementa su luz de una forma muy extraña para desaparecer finalmente estos fenómenos se están presentando específicamente en este que es uno de los volcanes más activos en el mundo en meses recientes la cámara de monitoreo volcánico de tercer milenio ha estado registrando cómo este tipo de objetos aparecen justo en las cercanías del cráter del volcán y desaparecen y